El Instituto Nacional del Niño en San Borja celebró el Día de la Salud y del Buen Trato al Paciente. Para la institución es importante enseñar a sus trabajadores sobre la importancia de dar el mejor trato a los pequeños con diversas enfermedades. Hacer sonreír a un niño es darle alegría a su corazón. A pesar de no tener a mamá al lado, una videollamada es más que suficiente para darle vitalidad a sus días y acelerar una pronta recuperación. El Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja promueve una atención basada en la humanización de la salud, dirigida a los niños con patologías complejas que provienen de las diversas regiones del Perú. Por ejemplo, tenemos la práctica como en casa, que se trata de darle a nuestros pacientes los alimentos que necesitan en base a comidas regionales. Tenemos también el albergue, que se llama, la buena práctica se llama Humanizando la Unidad de Cuidados Intensivos, en la cual tenemos un albergue en el octavo piso, donde recibimos a las madres de provincia que tienen pacientes hospitalizados en la UCI. Por esta razón, cada 13 de agosto se conmemora el Día Nacional de la Salud y del Buen Trato al Paciente. Desde el 2015 promueve la humanización al ser parte de uno de nuestros valores institucionales. Por ello, cada año lo venimos trabajando y promoviendo con todos los trabajadores. La donación de sangre es de vital importancia para la recuperación de los pequeños pacientes. Hemos también implementado la buena práctica del DonaMovil, en la que la unidad móvil va a buscar a las diversas empresas las donaciones de sangre. Y eso también es una práctica que ha venido creciendo año a año. Más del 80% de los pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño provienen de las regiones del país y son referidos con patologías complejas como tumores, malformaciones congénitas, graves quemaduras, leucemias, entre otros. ¡Oh, no!